Una vez hemos definido las reglas clave de nuestro sistema, tenemos que ser capaces de comunicárselas a nuestros usuarios. Esto podemos hacerlo de manera externa al sistema o integradas dentro del mismo. Por ejemplo, hace unos años los videojuegos más complejos incluían extensos manuales. Además de una forma de transmitir las reglas, incluían otra serie de elementos como pósters o pequeñas narraciones que ayudaban a la inmersión del usuario. Hoy la tendencia es hacer la interfaz de usuario lo más intuitiva posible, eliminando al máximo elementos externos e integrando el aprendizaje de las reglas dentro del mismo sistema de juego. De esta forma la inmersión se facilita y provocamos ya el primer contacto del usuario con nuestro diseño. Sorprendentemente muchos sistemas gamificados carecen de un tutorial adecuado y a la hora de transmitir las reglas de juego confían en sesiones de formación, en la disponibilidad de manuales o peor aún, en el sentido común del usuario. No es un diseño que personalmente yo recomiende, ya que como has visto se trata de una parte fundamental en cualquier sistema. En general el tutorial va a funcionar también como una demo de nuestro sistema y al finalizar el mismo el usuario se habrá hecho una buena idea tanto de las reglas y los objetivos como de la estética general. En definitiva, que habrá decidido a qué tipo de retos le va a enfrentar este sistema. En definitiva, si le va a divertir. Este es el reto de diseño al que te animo con esta carta. ¿Cómo vas a transmitir al usuario de qué va tu sistema gamificado? Ya compres o diseñes tu solución gamificada, analiza esta cadena de componentes. Objetivo, reglas y tutorial. Si esta cadena es alineada y es sólida podemos pasar a la siguiente fase. Transformar esas reglas en unos retos interesantes y significativos. Disfruta del diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!